Bueno, en este vídeo os voy a comentar mis 100 metros lisos, por fin he encontrado una pista donde poder hacerlo, una pista de atletismo, que son 100 metros en la marca esta y en la de allí, pues bueno, tenéis que esperar que empiezo justo en la línea de allí. He querido poner, veis que voy corriendo para allá, al final tampoco lo voy a cortar ni nada para que se vea que este es el archivo original, lo único que he hecho ha sido poner el cronómetro justo en el frame en el que salgo y hasta justo en el que termino, pero bueno, después lo voy a repetir otra vez haciendo zoom desde donde salgo y para que se vea un poco mejor. Tengo que decir que no tengo tiempo de respuesta, o sea, hice el Ready Steady Go mentalmente y cuando dije el Go salí, o sea que al tiempo este habría que sumarle un tiempo de respuesta de la señal, que seguramente el mío será superior al de un corredor, un sprinter, un velocista profesional, o sea, tampoco tiene mucho sentido buscar cuantos son los tiempos medios porque el mío seguramente será un poco mayor. Y también decir que, bueno, a mi favor, que estará al cuarto intento y que, bueno, mis zapatillas tampoco son mejores para correr y que tenía, no había mucho viento, pero el viento que había ya era en contra. Y bueno, este es el archivo solo cortado de los 100 metros y estés haciendo zoom desde la salida para que se vea que empiezo justo en el momento en el que hago el mínimo momento de levantarme es cuando empiezo el cronómetro. Y lo termino justo, voy a poner, hay un frame, 11.04. Bueno, en el Sony Vegas cuando selecciono el archivo, la longitud me dice 11.05, así que bueno, entre 11.04 y 11.05 sin tener en cuenta el tiempo de respuesta.